Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno parece ser que según informa el medio japonés Nikkei parece ser que Hideo Kojima ya podría haber abandonado oficialmente Konami ya sabéis que bueno, Konami estaba diciendo que bueno, el equipo de Hideo Kojima y Hideo Kojima en general estaban de vacaciones y demás y que bueno, no se iba a producir ningún despido ni nada y bueno, parece ser que ya ha sido así, que ya se ha despedido como ya se venía rumoreando hace ya mucho tiempo la gran Konami mentirosa, que no sé quién se cree sus mentiras y demás pero bueno, como digo pues eso, podría haber sido ya, podría haber abandonado ya lo que es Konami directamente en el día de hoy, así lo afirma como dijo pues el diario japonés Nikkei, que es bastante reconocido ahí en Japón así que es oficial casi, podríamos ya confirmarlo parece ser que Hideo Kojima pues estaría ya en negociaciones con Sony para llevar su próximo videojuego a las consolas de Playstation primero, parece ser que es un juego que saldría primero en las plataformas de Sony y después pues en las demás y demás aunque hay otros medios que afirman que están en negociaciones para meterse en lo que es Sony Computer Entertainment veremos a ver qué es lo que pasa, cuál es su futuro y demás y en qué está trabajando y todo esto lo que pasa es que por ahora pues es incierto, no se sabe si va a acabar en Sony, si va a acabar en otro lado si va a ser independiente o qué es lo que va a hacer, pero como digo ya parece ser que se está moviendo para hacer ya sus cosillas y demás y que seguramente pues ya tiene un juego en su mente y todo esto no se ha quedado cruzado de brazos seguramente mientras sabía que le iban a despedir así que próximamente pues veremos algo suyo, veremos a ver qué es lo que va diciendo y demás lo seguiremos de cerca, es un personaje pues que obviamente suscita mucho interés y veremos a ver si sabemos algo más pronto suyo por ahora como digo ya el despido es oficial y nada, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao ¡Gracias! ¡Gracias!